Hola, buen día. Bienvenidos al Fórum Social Pera Tarrés, al País. A continuación les paso las instrucciones de cómo funcionará el espacio de debate que tendrá lugar después de la intervención de la doctora Rocío Calvo. Las personas que quieran intervenir en directo, es decir, con vídeo y con audio, para pedir el turno de palabra deben darle al botón de levantar la mano. Cuando el moderador del debate, el periodista del País, Tomás del Clos, les dé el turno de palabra, desde la organización les activaremos la cámara, pero son ustedes los que han de activarse el micro. Tienen otra forma de participar en el debate. Las personas que prefieran hacer las preguntas por escrito, las pueden formular en la opción de chat. Desde la organización, el periodista Tomás del Clos las irá recogiendo para trasladárselas a la doctora Calvo. Muchas gracias. Y a continuación tiene la palabra el decano de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pera Tarrés de la Universitat Ramón Llull, el doctor Joan Andreu Rocha Escarpeta. Muchas gracias, Isabel. Y en nombre de la Fundación Pera Tarrés y de su director general, Joseponio Pujol, tengo el gusto de daros la bienvenida a esta sesión virtual del Fórum Pera Tarrés, el espacio que ofrece nuestra Fundación de cara a profundizar sobre temáticas sociales de actualidad mediante expertos en las temáticas tratadas y que nos vemos obligados a realizar mediante videoconferencia debido a la pandemia que afrontamos. Pero también gracias a esto nos siguen no solo numerosas personas de Cataluña, sino también de Burgos, de León y también desde Colombia. El tema de este Fórum, como indica su título, Mitos y buenas prácticas sociales en el acompañamiento de la población latina en los Estados Unidos, es una temática en la que nos presentará la profesora e investigadora Rocío Calvo de la Facultad de Trabajo Social del Boston College en Estados Unidos, una experta y académica bien conocida en el ámbito de nuestra Fundación y de nuestra Facultad. Rocío, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí, aunque sea solo virtualmente. Gracias. La temática de la inmigración y de la gestión de la diversidad cultural constituye, como sabéis, un área relevante en el campo social de la que derivan múltiples temas, como la acogida de las personas migrantes, su acompañamiento, su integración y los diversos problemas sociales que marcan esta realidad. Los Estados Unidos han sido durante décadas objeto de atención en este sentido a nivel internacional y particularmente en los últimos cuatro años, dadas las vicisitudes sociales y políticas que ha afrontado ese país y que han puesto en evidencia los medios de comunicación de todo el mundo. Y de aquí que los organizadores del Fórum para Tarrés consideraran importante poder contar con una experta en esta temática para profundizar sobre esta realidad tan significativa. Sin más dilación, pues, pasó la palabra la profesora Chus Morata, de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social para Tarrés, y investigadora principal del Grupo de Investigación Innovación y Análisis Social, GIAES, de nuestra facultad, quien nos presentará a la convidada. Chus, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, Leon Andréo. Saludos a todos. Y, bueno, deciros que para mí es un privilegio presentar a mi invitada de hoy, a Rocío Calvo, en el marco de este Fórum de la Pera Tarrés. Bueno, primero de todo que a Rocío tuve el placer de conocerla, y hace unos años, en una visita académica que hizo ella a la facultad, y desde aquel momento hemos mantenido, pues, una relación personal y profesional que nos ha permitido realizar algunos trabajos conjuntos y también contar con su colaboración en algunos de los trabajos también que llevamos a cabo en el Grupo de Investigación Nuestro de la Facultad. Este conocimiento de ella y el trabajo que venimos realizando durante estos años, pues, me permite a mí, ¿no?, poder remarcar algunas características de Rocío a modo de presentación. En primer lugar, señalar que Rocío Calvo es adjunta al decano del Boston College en temas de equidad, justicia e inclusión, y también es presidenta de la Asociación Nacional de Profesores Látinos de Trabajo Social. Rocío nació en Burgos e inició su carrera formativa en las universidades de Salamanca y de Houston y se doctoró posteriormente en el Boston College, donde desarrolla su carrera profesional en los Estados Unidos. Algunos aspectos sobre su perfil académico, sus áreas de conocimiento y trayectoria profesional, concretamente sus áreas de investigación, se han centrado fundamentalmente en dos temáticas. La primera de ellas, sobre el papel de los servicios sociales en la incorporación de las personas migrantes en sus hijos. Y, en segundo lugar, cómo los factores socioeconómicos y culturales optimizan o ponen en peligro la satisfacción con la vida y la felicidad de los inmigrantes a lo largo de sus carreras de inmigración. En torno a estas temáticas, Rocío ha publicado más de 30 artículos en revistas de impacto, en los que se recogen aportaciones que nos muestran resultados en torno a tres aspectos que yo he señalado como fundamentales. El primero de ellos, cómo los inmigrantes latinos tienen que navegar y circular por los diversos servicios sociales de salud, educación, etc. En segundo lugar, la importancia de repensar y reconstruir la práctica del trabajo social con comunidades multiculturales a partir de evidencias científicas. Y un tercer aspecto, sobre el bienestar y la felicidad de los inmigrantes latinos con diferentes variables, en relación a diferentes variables, como pueden ser la salud, la educación, el apoyo social y familiar, entre otras. También destacar que Rocío es directora y fundadora de Latin Leadership Initiative, una iniciativa cuyo objetivo es formar a líderes en el ámbito del trabajo social, preparados para trabajar con la comunidad latina en Estados Unidos y también en otros países, aportando soluciones sostenibles a problemas que son complejos y de cara a mejorar la vida de los latinos en variedad de servicios que incluyen la salud conductual, los servicios individuales y también los familiares. A lo largo de su trayectoria académica y profesional, Rocío ha recibido diversos reconocimientos y premios, entre ellos, en el año 2019, la distinción otorgada por la Asociación de Trabajo Social de Estados Unidos por sus contribuciones a la Educación en Trabajo Social, reconociéndole su liderazgo académico en el campo de la inmigración y el bienestar social. Y en el año 2020, el premio al Mejor Programa para la Educación de Latinos en Estados Unidos. Rocío es también con líder nacional del gran desafío para el trabajo social, lograr la igualdad de oportunidades y la justicia, de la Academia Estadounidense de Trabajo Social y Bienestar Social. Una iniciativa innovadora para defender el progreso social impulsado por la ciencia. Un espacio colaborativo que tiene como principal objetivo el trabajo conjunto para abordar los problemas sociales de alta complejidad. Finalmente, destacar su participación en la Comisión de Autismo de los Gobernadores de la Mancomunidad de Massachusetts y en el Comité Asesor del Centro de Educación del Consejo de Trabajo Social para la Diversidad y la Justicia Social y Académica. Estas son unas breves notas sobre la trayectoria académica y profesional de Rocío, pero no querría dejar este espacio también sin hacer una breve presentación sobre algunas de sus características que la definen. Yo he tenido la suerte y tengo el gusto de haber compartido con ella también. Esas características que la definen en su talante como persona, como profesional y como ciudadana, que yo creo que es enormemente comprometida con la sociedad y con la ciencia. En primer lugar, decir que para Rocío, y así lo revelan también sus investigaciones y sus trabajos, para ella es clave y esencial aportar evidencia científica a la práctica del trabajo social. Para ella, la mejora de las sociedades y de los ciudadanos requiere de la realización de análisis rigurosos y profundos, de construcciones conceptuales y de conocimientos compartidos y contrastados que ayuden a mejorar la vida de los ciudadanos, especialmente de los más frágiles y los más vulnerables de nuestra sociedad. Su trabajo, por tanto, nos muestra cómo, mediante la investigación, se puede contribuir a la mejora de políticas, de líneas estratégicas y de acciones. Haciendo posible, de este modo, también construcción de sociedades más humanas, más justas y más solidarias. Por tanto, destacar en primer lugar de Rocío su intenso y persistente compromiso social desde la investigación y mediante la investigación. En segundo lugar, también la importancia que tiene que Rocío concede a que la investigación en ciencias sociales cuente con la participación activa y directa de las personas a las cuales se dirigen sus estudios. Desde esta perspectiva, la mayoría de sus trabajos aplican metodologías de carácter participativo en las que los propios ciudadanos y los líderes comunitarios son considerados sujetos activos que ofrecen sus opiniones, pero con los que también se contrastan los resultados, orientaciones y retos de futuro. Y en tercer lugar, ya para acabar, señalar el compromiso personal y profesional de Rocío con el trabajo social. Un trabajo social que busca mejorar la vida de las personas y de las comunidades, y que en el caso de sus estudios e investigaciones, éste se orienta fundamentalmente a mejorar la satisfacción con la vida y la felicidad de las personas inmigrantes hispanas, pero también de otros colectivos y contextos. Y me gusta acabar esta presentación de Rocío con esta expresión de su hacer personal y profesional, la de contribuir a mejorar la satisfacción con la vida y la felicidad de las personas. Porque creo que nos expresa mucho de su vida, de su talante, de su trayectoria profesional y también de sus retos sociales y profesionales. Y nada más. Estoy convencida que esta conferencia de Rocío va a ser magnífica, que nos va a abrir interrogantes y cuestiones, como siempre nos hace, y después ya podemos compartir también el debate todos los otros. Muchas gracias. Buenos días. No sé si me estáis viendo lo colorada que me he puesto con la presentación de Chus. Muchas gracias, querida amiga, por esas palabras tan... que no creo que me merezco tanto, pero que agradezco porque sí que las dices con mucho cariño. La relación de trabajo contigo y con tu equipo es una de las cosas que más valoro en mi día a día de investigación y realmente te agradezco haber abierto las puertas y a que me dejes aprender de ti y de todo tu equipo y sabes lo muchísimo que admiro todo el trabajo que hacéis en la paleta redes. Y soy una privilegiada trabajar con vosotros. Entonces, muchas gracias por eso. Ahora voy a ver si me posiciono y me recupero después de esto. Y entonces, bueno, la idea es hablar como unos 20 minutos nada más para luego poder abrir la conversación, que es la parte interesante. Entonces, no es dar una charla magistral, cualquiera de los temas que estamos hablando, podríamos hablar por semanas, sino dar algunas pinceladas de elementos que pueden ayudarnos a pensar cómo mejorar o cómo realizar nuestra práctica con poblaciones migrantes y multiculturales. Entonces, yo lo voy a hacer desde la realidad que yo conozco y con la que trabajo cada día, pero espero que esto sirva para que la gente que nos está escuchando lo pueda aplicar a sus contextos. Esta es la parte interesante. Entonces, voy a empezar para situarnos, mi idea es acabar solo a las 7 y cuarto de la mañana aquí, como antes de las 7.40 o así. Voy a estar mirando el reloj, si puedo, un poco antes. Entonces, voy a empezar con algunas definiciones de términos, porque a veces, aunque usamos las mismas palabras, nuestro contexto es diferente. Entonces, es bueno situarnos. Por ejemplo, cuando hablamos de trabajo social en el contexto norteamericano y en otros contextos internacionales, incluye todo lo que tiene que ver con atención de servicios, educación, salud. Se trabaja en cualquier ámbito. Por ejemplo, se trabaja en el ámbito de la corte, en el ámbito de... Se me sale en inglés, lo siento. Es que no he pensado en esto en español. En el ámbito de la justicia, del sistema de justicia, en cualquier ámbito. Cuando yo sé, por ejemplo, que en España se separa trabajo social de educación social. No hay diferencia aquí. Básicamente, lo que quiero decir es que cuando hablamos de trabajo social, hablamos de cualquier servicio social, independientemente de la formación o el grado que tenga el proveedor de servicios. Otra cosa que diferencia el trabajo social, por ejemplo, de la psicología, de la sociología, es que es una ciencia aplicada. Trabajo social, desde la perspectiva de la que yo estoy hablando, tiene que ser aplicado. Trabajo para modificar situaciones de injusticia, situaciones de inequidad de acceso a servicios. Modifico sistemas y comportamientos. Si no es aplicado, no es trabajo social. Por eso la insistencia, que voy a hablar más tarde en cuanto a las mejores prácticas, de que esas intervenciones tienen que ser basadas en evidencia. Entonces, esto es una de las primeras cosas que quería hablar un poquito. ¿Desde dónde parto? Desde la concepción de trabajo social. Y entonces, otra cosa que quiero hablar es cuando hablamos de latinos, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Porque este es un tema que en diferentes personas sale un diferente imaginario. Entonces, lo voy a definir, voy a hablar un poquito de la historia y de cómo se define, pero voy a empezar con uno de los estudios que son bien interesantes, que es del Pew Research Center, que es un centro de investigación nacional aquí, que tiene un artículo buenísimo que dice, ¿Quién es latino en Estados Unidos? Dice, no, y dice, si no hablo inglés, pero mis abuelos vinieron de Cuba y soy blanco y mi cabello es rubio y mis ojos azules, ¿soy latino? Respuesta, si tú lo dices. Acabo de venir hace tres semanas de Uruguay y no hablo nada de inglés y no sé qué. Soy latino, si tú lo dices. Vengo de Brasil, pero no hablo español, pero hablo portugués. Soy latino, si tú lo dices. Y yo que soy de España, soy latino, si tú lo dices. ¿Qué quiere decir esto? Y es un artículo muy bueno. No hay una definición única porque estamos hablando de un tema de identidad personal. Sin embargo, sí es un tema que no deja indiferente a nadie. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de identidad, sobre todo de identidad étnica y racial, hay dos factores. Uno es cómo yo me identifico y otro es cómo me identifican los demás. Necesito esas dos perspectivas. Y luego, esto no es estático, es fluido y depende del contexto. Yo aquí, en este contexto, te identificas de una manera, en este contexto, te identificas de otra. En este contexto, se te identifica de una manera, en este contexto, se identifica de otra. ¿Por qué hay tanta controversia con eso? Porque una de las cosas que no es mucho de conocimiento general es que el término latino, hispano, es el único término en toda la historia de Estados Unidos que el gobierno utiliza para definir un grupo étnico. fíjate que hay grupos en los Estados Unidos, pero el único es latinos. Esto pasa en los años 70. En 1965, cambia la ley migratoria en Estados Unidos. Era una ley que se basaba básicamente en inmigración europea. Primero, del norte de Europa, luego, más, Irlanda, Italia. Entonces, cambia en 1965 una ley que normalmente favorece la inmigración europea para favorecer la inmigración basada en unificación familiar. Ya no está basada en de qué país vienes, sino tener familia en Estados Unidos. Eso no ha cambiado desde 1965, que es uno de los puntos de contención de qué hay que hacer para modificar la ley migratoria en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que de repente se abre la migración a países que no estaban tan presentes antes en territorio norteamericano. Uno, entonces, por ejemplo, a Latinoamérica. Y Estados Unidos de repente ve a mitad de los 70 que tiene gente de muchos países que no sabe cómo identificar y entonces crea un comité para la definición de este grupo tan diverso y tan complejo de personas. Y dice, bueno, entonces, ¿cómo vamos a definir a este grupo de gente? Y se empiezan a ver un montón de variables y alguien dice, pues vamos a hacerlo por apellidos. Entonces, que sean apellidos españoles. Y dicen, pero en Estados Unidos mucha gente cuando se casa pierde su apellido familiar y adopta el apellido fundamentalmente del marido. Y dice, no, porque entonces se va a perder. Entonces, se llega, después de mucho debate y no controversial, a decir, todos los que hablen español o desciendan de países que hablan español. Y entonces, hubo bastante controversia en qué término usar y se empieza con el término hispano con referencia a Hispania, a España. Esto, entonces, Estados Unidos pasa esto como ley, es la única ley que pasa al Congreso, creo que es en el año 1976, lo tengo aquí apuntado, sí, lo sabe. Entonces, pasa esta ley y lo introduce en el censo en el año 1980. Entonces, como es ley, en toda, cada vez que uno tiene contacto con el gobierno federal para lo que sea, para ir a temas relacionados con escuela, temas relacionados con vivienda, temas relacionados con salud, siempre te vas a encontrar un formulario que te diga, ¿eres hispano? Sí o no? Como tú lo definas y luego tu raza, blanco, negro, asiático, lo que sea, ¿no? Entonces, hispano se acaba definiendo como una etnia, como una etnicidad, no como una raza, lo cual ha traído un montón de problemas y sigue trayéndolo, ¿no? Después. Entonces, esto en el censo de 1800, en el primer censo, ¿no? El de 1880, 1980 se introduce esto, pero sigue habiendo la controversia, ¿por qué hispanos? Nosotros no tenemos que ver nada. Hay mucha controversia sobre todo por la asociación con el tema de la colonización, el tema, entonces dice, no, o sea, nos estamos asociando con un grupo con el que no nos sentimos identificados, entonces, en el año 1910, años del censo más tarde, se introduce el término latino, porque tiene más referencias a Latinoamérica y esos dos términos se utilizan en el censo desde entonces, porque esto pasó por ley, ¿no? Pero no solo en el censo, sino en cualquier forma que se hace federal. Este término también ha creado controversia porque borra el pasado indígena y el pasado de esclavitud y de la población fundamentalmente negra y del que tiene que ver con Latinoamérica. Entonces, ahora un término nuevo que se está utilizando es latinex con ese, pero también ha traído controversia porque primero se considera un término elitista, de hecho, solo un 3% de la población lo usa y solo un 20% lo conoce o latine, que se está diciendo latinex no porque es anglosajón y entonces nosotros tenemos la oriencia española y tiene que ser con eso. Esto no es para que la gente se posicione en qué término utilizar porque es muy fluido, esto es simplemente para dar unas pinceladas de cómo el tema de identidad étnica y racial es un tema que es fluido, que está abierto y que produce discusión porque es imposible usar un solo término para poner a gente de más de 20 países con historias muy diferentes y con... es imposible unificar eso y por no empezar a hablar de muchísima gente de Latinoamérica que sobre todo ahora del Triángulo Norte que es la gente que está emigrando últimamente que ni siquiera habla español, que hablan a lenguas indígenas, que entonces... Bueno, esto es simplemente para situarnos, entonces vuelvo a mi origen de cuando el Pew Research Center dice ¿quién es latino? dice quien levanta la mano y dice yo soy latino, ¿no? de alguna manera. Entonces, esto es. Otra de las ideas que se tiene, entonces, otra de las ideas que se tiene y ahora yo cuando hablo hablo de la definición federal, es decir, gente que viene de países de habla española, es que los latinos son inmigrantes, ¿no? O sea, que es... Entonces, el 75% de latinos en Estados Unidos son nacidos en Estados Unidos y el 80% tienen nacionalidad norteamericana. Entonces, ¿hay una población migrante? Sin duda. ¿Es importante? Es fundamental porque además es una de las poblaciones más vulnerables. Pero sí es importante que empecemos a entender, a complejizar la situación, ¿no? O sea, es mucho más amplio que esto. Y una de las cosas que hay que entender cómo se complejiza esto es que hay muchísimas familias que tienen lo que se llama un estatus mixto migratorio. Es decir, dentro de la misma familia tienes a gente que es ciudadana, tienes a gente que tiene residencia permanente, tienes a gente que no está autorizada a vivir en los Estados Unidos y no tiene documentación para vivir aquí, tienes a gente con estatus de protección temporal, o sea, las combinaciones son infinitas. ¿Por qué es esto importante para la navegación de servicios? Pues porque en esta interconexión una de las cosas que pasa es que aunque yo tenga ciudadanía o aunque mi hijo tenga ciudadanía y esto es importante pensar, la mayoría de la población que es el 90% de la gente menor de 18 años son ciudadanos norteamericanos, los latinos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo que da la nacionalidad por juris soli, es decir, nacido aquí. Si tú naces aquí automáticamente tienes la nacionalidad norteamericana, es un derecho constitucional independientemente de la situación migratoria de tus padres. Entonces, esto es importante para la navegación de servicios ¿por qué? Porque hay muchísimos niños que tienen acceso a un montón de servicios a los que no están accediendo porque sus papás con buena razón tienen miedo de cualquier interacción con con cualquier organismo gubernamental aunque sean organizaciones de non-profit porque puede llevar a situaciones de deportación o a situaciones que tengan problemas con migración. De hecho, no sé si escuchasteis la última medida que es el public charge la carga pública que básicamente mira cómo tu acceso a servicios se usa tu acceso a servicios sociales para decidir tu estatus migratorio fundamentalmente cuando quieres regularizarte a ser residente permanente o green card entonces esto pasó desde Clinton o antes o sea esta es una ley que es desde Clinton pero normalmente se utilizaba para servicios que eran basados en de larga duración y fundamentalmente para servicios que eran basados en carga económica por ejemplo si recibías transfers monetarios durante la administración Trump esto se cambió entonces cualquier acceso a servicios federales por ejemplo salud educación nutrición todo el tema de vivienda se puede utilizar para cuestionar la regularización de tu estatus migratorio en Estados Unidos entonces es una ley muy compleja y entonces aunque las organizaciones que trabajan con la población latina han usado han tratado mucho de explicar cómo es la ley ese miedo a deja deja que si queda algún récord de que yo he utilizado servicios se puede utilizar en mi contra para problematizar mi estadía aquí entonces eso ha llevado por ejemplo a un lo que se llama chilling effects es decir básicamente no interacción con servicios sociales lo cual durante la pandemia la situación de vulnerabilidad de estas familias se ha incrementado a algo que ya existía se ha incrementado a niveles que no habíamos visto hasta ahora con cosas básicas como el acceso a la salud por ejemplo la gente no iba a hacerse el test del COVID porque tenían miedo a interactuar con los servicios por ejemplo ahora con el tema de la vacuna básicamente yo no quiero dar mis datos ni ninguna información personal con nada que tenga que ver con servicios sociales porque no sé dónde va a caber esa información y porque no sé si en algún momento se va a usar en contra mía para para echarme básicamente entonces esto complejiza mucho la atención a servicios otra cosa interesante Estados Unidos siempre ha usado la incorporación de migrantes siempre ha usado el mercado laboral Estados Unidos siempre tiene un mercado laboral muy abierto es uno de los más dinámicos en mi opinión pero nunca ha tenido una legislación de migración de integración vale yo me traigo al migrante es por unificación familiar la mayoría de los latinos vienen a Estados Unidos con green card con residencia permanente y por unificación familiar otra de las cosas que no se sabe es que desde la crisis del 2008 económica tenemos casi inmigración latina es negativa en los Estados Unidos excepto por los mayores de 60 años 55 que ha incrementado un 20% en los últimos 10 años ¿por qué? por temas de reunificación familiar ciudadanos o residentes permanentes se están trayendo a sus papás esa es la inmigración que tenemos y es una de las poblaciones que sabemos menos la población mayor la población mayor de 60 años en Estados Unidos que es migrante entonces uno entra con reunificación familiar yo entro con mi green card puedo estar aquí soy residente permanente pero y aquí viene el catch 22 no puedes acceder a nada esto es una ley que salió durante la administración de Clinton que básicamente es la ley de la reforma del bienestar social que es durante los primeros cinco años en Estados Unidos tú no puedes acceder a nada salud nada o sea que cuando te vienes aquí como residente permanente tú te tienes que traer tu seguro de salud de hecho tienes que presentar una cosa que se llama de affidavit of support por ejemplo yo me quiero traer a mis papás yo tengo que justificar que los puedo mantener o que ellos tienen los medios para mantenerse y que para nada van a depender del gobierno en ningún tema de ningún servicio social para su mantenimiento durante los primeros cinco años entonces esto también dificulta muchísimo la incorporación de migrantes sobre todo aquellos que tienen necesidades por ejemplo de temas de salud o sin embargo sí se puede trabajar en el momento que tú tienes tu green card en ese momento puedes trabajar entonces hay ventajas desde luego de usar el mercado laboral como mecanismo de incorporación fundamental una de mis colegas y mentoras Mary Waters de Harvard y otros colegas han hecho el último reporte del National Science Foundation sobre la incorporación de migrantes en Estados Unidos y los datos lo demuestran la segunda generación los hijos o sea cuanto más tiempo un inmigrante en general lleva a los Estados Unidos mejor le va económicamente siempre y cuando tenga acceso al mercado laboral y la segunda generación los hijos de los inmigrantes nacidos aquí les va muchísimo mejor que a sus padres y de hecho una cosa interesante que hicieron fue comparar la incorporación de los migrantes ahora latinos con otros inmigrantes que vinieron anteriormente fundamentalmente europeos y de hecho la incorporación de estos migrantes latinos es más rápida que la incorporación de los inmigrantes europeos ¿no? excepto los temas de mayor preocupación es el tema de naturalización cuanto o sea el tema de naturalización y el tema de tener de poder participar plenamente en la sociedad norteamericana y eso te lo da el estatus migratorio y la ciudadanía o sea esto es uno de los temas que más corta la incorporación de migrantes porque el mercado laboral es activo otra es la discriminación discriminación basado en raza cuanto más oscuro es tu color de piel y cuanto más tus rasgos tienen características fenotípicas que son tienen raíces indígenas o negras africanas más problemas tienes de incorporación y luego temas fundamentalmente de acceso a salud que no es universal en los Estados Unidos eso es un gran problema para la incorporación de migrantes ¿no? esos son los tres mayores barreras que ha encontrado este estudio nacional dirigido por este grupo de científicos a nivel nacional entonces eso en cuanto a temas de incorporación otro tema en cuanto a temas de incorporación es que hay donde llega uno ¿no? hay hay estados que son receptores de migración sobre todo de migrantes latinos por años incluso tengo un compañero ¿no? un sociólogo cubano que siempre dice bueno y no te olvides Rocío que la mitad del que gran parte de lo que es ahora Estados Unidos era México y de hecho muchísimos inmigrantes nunca cruzaron la frontera la frontera les cruzó a ellos en 1848 con el tratado de Guadalupe Hidalgo al final de la guerra américo-mexicana cuando Estados Unidos anexa casi la mitad del territorio mexicano ¿no? entonces esto es un poco para complejizar todavía más cuando hablamos de latinos de quien hablamos ¿no? estamos hablando de gente que lleva aquí generaciones y generaciones y generaciones entonces hay 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 sitios que son que tiene población desde desde hace siglos ¿no? y entonces se establecen en claves y ahí la los servicios sociales están más establecidos hay más redes redes dirigidas por las comunidades pero últimamente sobre todo en las dos últimas décadas estamos viendo lo que se llama new destinations donde la población latina está está yendo y no ha habido presencia antes ¿no? por ejemplo estamos hablando del centro estamos hablando de las dakotas estamos hablando de donde no había antes población pero es donde está el trabajo entonces la gente se está moviendo ahí y ahí los en estas new destinations el acceso a servicios sociales es más difícil pues primero porque no hay tanto segundo porque no hay esos enclaves establecidos de la comunidad que de alguna manera sirve para ayudar a sentar a estos nuevos inmigrantes y para facilitar esta navegación de servicios una cosa que no he dicho es que la mayoría de los inmigrantes más del 60% la mayoría de los latinos no debería decir inmigrantes eso está mal dicho la mayoría de los latinos en Estados Unidos tienen origen mexicano más del 60% luego otros grupos mayoritarios que técnicamente no son inmigrantes son los puertorriqueños porque tienen nacionalidad norteamericana sin embargo a la hora de navegar servicios y cuando vemos las necesidades son sus perfiles son mucho más parecidos a la población al resto de población latina en algunos indicadores incluso peores que al resto de la población no latina norteamericana entonces en la literatura los puertorriqueños se les considera como parte de la población latina otro grupo mayoritario son los cubanos y otro grupo mayoritario tenemos salvadoreños y la gente del triángulo norte que es la que está viniendo ahora en la última década últimos 20 años mayoritariamente estamos hablando de gente de Honduras estamos hablando de gente de Guatemala cuando vemos lo que está pasando en la frontera sur esa es la mayoría de la población que tenemos Guatemala guatemalteca hondureña entonces bueno son las 7.38 voy a decir tres cosas sobre mejores prácticas y ya no digo nada más y lo abrimos si os parece cuando hablamos de mejores prácticas para trabajar con la comunidad la primera 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 que es clave es basar nuestras intervenciones en evidencia entonces una de las preguntas que yo siempre hago cuando hablo con mis colegas y con otros compañeros es ¿qué tal consumidores de evidencia somos? estamos formando a nuestros proveedores de servicios me da igual el título me da igual si es trabajador social educador social me da igual si es enfermería me da igual cualquiera que tenga acceso directo con población diversa y en situación de riesgo y vulnerabilidad estamos formando a esos profesores a esos profesionales de servicios que están en primera línea a ser consumidores críticos de evidencia científica a ser independientes que digan voy a hacer esto no porque yo pienso que es una buena idea no porque tenga buenas intenciones las buenas intenciones son claves sino dedícate a otra cosa pero no son suficientes estoy interviniendo de manera que sé positivamente que va a mejorar la calidad de vida y la situación de las personas con las que estoy trabajando o hago esto porque es como siempre se ha hecho o porque eso es clave porque yo siempre digo a mis estudiantes buenas intenciones no llevan a buenas intervenciones y lo peor que le puede pasar a una población en alto riesgo de vulnerabilidad es que allá donde se en teoría tiene que encontrar ayuda la situación empeora porque la ayuda no es la que toca o no está o no está o no hay evidencia de que va a funcionar entonces esa es una de las eso para mí es clave y yo muchas veces voy a los profesionales de servicio pero también voy a las escuelas y a los centros de formación me da igual de la profesión que sea estamos somos buenos estamos formando a nuestra gente para ser buenos consumidores de evidencia científica sabemos lo que es somos como profesionales buenos consumidores de evidencia científica yo no estoy diciendo que todo el mundo se tenga que convertir en un investigador pero todo el mundo debería ser capaz de formarse una opinión crítica y profesional de su buena práctica es como si yo a mis estudiantes yo ahora voy al contador al tax accountant al contador el que hace los impuestos o voy a un abogado y le digo ayúdame con esto y me dice yo realmente le quiero ayudar voy a poner mis mejores esfuerzos digo vale me parece muy bien pero la ley de impuestos acaba de cambiar y aparte de tus buenas intenciones y todo tu trabajo yo necesito que tú conozcas esa ley para que los consejos que me den realmente sean beneficiosos para mí no de otras profesiones siempre espero el conocimiento más puntero de lo que funciona para servicios sociales yo tengo mis dudas entonces esto es una de las cosas que es muy muy clave y a veces requiere un cambio de perspectiva en cómo somos como profesionales segunda buena práctica basada en evidencia los servicios sociales muchas veces los porque son emergentes porque hace falta emergencias porque hay que actuar ya porque y eso es clave y cuando hay que actuar ya hay que actuar ya y eso es esencial y no se discute pero a veces no pasamos de ahí nos quedamos en un modelo asistencial y los modelos asistenciales aparte de crear dependencia no son sostenibles no solo desde el punto de vista administrativo sino desde el punto de vista de la comunidad mi experiencia y la investigación demuestra que las comunidades lo que quieren es independencia no asistencialismo y un acceso a los medios para que ellos puedan progresar sin necesidad nuestra otra cosa que yo les digo a mis estudiantes cuando me dicen ¿cómo sé que estoy haciendo un buen trabajo? digo cuando ya no hagas falta cuando yo siempre digo my business is to get out of business mi negocio es no tener trabajo porque no hago falta y eso es una buena práctica cuando nos retiramos y hay una sostenibilidad que no depende de nosotros que no depende de una administración sino que la comunidad es independiente porque hemos modificado sistemas que permitan a la comunidad ese acceso en equidad de términos a los medios que promueven el crecimiento sea educación sea el mercado laboral sea sanidad todos podemos pensar qué es lo que nos ayuda a estar donde estamos ¿no? las comunidades tienen que tener el mismo acceso que yo tengo yo tengo acceso a una educación privilegiada la comunidad con la que trabajo tiene que tener el mismo acceso el mismo no diferente no un programa paralelo o mejor entonces eso es otro de los términos ¿no? y la última y con esto acabo porque son el 43 trabajar con la comunidad de manera que sea la comunidad quien sea los protagonistas de sus propios procesos nuestro proceso siempre tiene que ser de acompañamiento y desde atrás nunca desde delante nunca desde protagonismo nunca decir vamos a hacer esto es entender cómo ve la comunidad sus propios problemas de sus propias situaciones son situaciones extremadamente complejas que nosotros desde fuera vemos desde un ángulo y desde nuestra realidad y desde nuestro contexto cuando alguien esto lo vive día a día lo ve completamente diferente tenemos la capacidad de si no verlo completamente diferente porque no tenemos esas propias experiencias dar ese espacio y ese protagonismo y ese poder por falta de mejor palabra a las comunidades con las que trabajamos de manera que nosotros perdamos el protagonismo y cedamos nuestro espacio y ahí lo voy a dejar Tomás y el resto muchas gracias y estoy abierto podemos hablar de este tema de cualquiera de estas pinceladas por semanas entonces cualquier cosa que queráis discutir o hablar o sugerencias o comentarios pues para mí un placer muchas gracias gracias Rocío tanta energía a las 7 de la mañana si me ves a las 7 de la noche ahí en el chupado con la boca abierta vale a continuación damos paso al debate les recuerdo las instrucciones pueden hacerlo de dos formas si quieren participar en directo con la cámara abierta tienen que darle al icono de levantar la mano y nosotros les abriremos la cámara y si lo prefieren pueden hacer las preguntas a través del chat por escrito y el periodista del diario El País Tomás del Clos irá recogiendo las preguntas y se las trasladará a la conferenciante te paso la palabra entonces Tomás buenas tardes bueno de momento no recibo ninguna petición yo tengo una pregunta casi en función de una obviedad cuando hablas de evidencia científica como base del trabajo social me parece muy razonable esta defensa el problema es llegar a esta evidencia científica porque el tema de la inmigración la mirada sobre la inmigración está muy cargada de ideología ¿no? ¿cómo se desnuda de ideología y se llega a esta evidencia científica? el concepto me parece espléndido pero llegar a él no lo veo tan claro sí y es una pregunta estupenda y de verdad te lo agradezco y además has dado en el clavo a Tomás hay evidencia científica y evidencia científica es la que sigue el método científico básicamente lo que estoy hablando es de de peer review de 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 aquella evidencia que se que se publica se trata y se revisa en 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 revistas científicas de you know que que no se sabe quién lo escribe que no se sabe quién lo revisa y que hay y que tus peers de del modelo académico de hacer evidencia entonces una de las responsabilidades de los académicos la 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 evidencia accesible no a la población general sin tener sin tener sesgos no hay un hay un investigador en en stanford que dice eso dice 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 lo último queremos y stanford tiene esa reputación de ser súper liberal y estrés vamos en el contexto de aquí de súper liberal de izquierda y a veces se le acusa de eso de de tu evidencia de no ser científica y dice lo último que queremos es convertirnos en los entre comillas idiotas científicos que siempre encontramos la respuesta que estamos buscando la evidencia científica la que me plantea una pregunta y realmente siguiendo el método científico yo da una respuesta que puede o no puede coincidir con con lo que yo había tenido una hipótesis no por ejemplo te voy a poner un ejemplo un ejemplo a ver que no sea muy complicado estoy pensando en una tesis que estoy dirigiendo ahora pero lo voy a poner más sencillito por ejemplo ahora estoy haciendo un estudio que lo estoy disfrutando mucho y me viene profundamente enamorada con inmigrantes latinos mayores de 60 años entonces tengo el privilegio de pasarme el día escuchando las historias de la vida de estos inmigrantes gente que vino aquí con 20 años porque estaba escapando de Cuba o gente que ha llegado hace 7 meses por reunificación familiar sobre todo con los venezolanos estoy trabajando mucho que están recién llegados y una de las preguntas que hacemos es el tema de identidad que es con el tema que he empezado y ayer estaba leyendo el transcript de un cubano que llegó aquí como con 23 años y hablaba entonces una de las hipótesis es que sobre todo la gente más mayor va a tener una una caracterización más unificada de quién es latino de quién es hispano y que las generaciones más jóvenes lo complican más y este señor cubano tiene como 80 y tantos años decía dice mira yo cuando vine aquí escapando de Fidel dice yo era blanco dice ahora ya no lo soy ahora soy de color dice pero yo sigo siendo blanco y además ahora nos mezclan a todos cuando no nos tenían que haber mezclado o sea su elaboración nada tiene que ver con lo que habíamos todas las hipótesis que habíamos hecho del tema de identidad porque esto es importante para navegar los servicios cómo esto le permite acceder a los servicios cómo le permite posicionarse por ejemplo cuando va a buscar medicinas cuando nada que ver nada que ver esas son las las conclusiones que son interesantes lo que yo asumo que esto va a pasar me encuentro con algo que eso es lo que avanza la ciencia y eso es lo que los científicos debemos comprometernos a reportar vaya o no vaya con lo que yo había anticipado por ejemplo en el reporte este que te digo que se ha hecho para la National Science Foundation de todos estos investigadores nacionales se decía no va a haber incorporación no va a haber incorporación sobre todo los inmigrantes latinos van a estar fatal comparado con otros no sé qué lo que se ha encontrado no es esto y si ves los que han hecho el reporte dice o sea entonces es ser muy riguroso en aplicar el método científico y no mezclarlo con política eso es clave una cosa son mis opiniones y otra cosa es ciencia y no va de la mano o no debería ir tenemos un asistente Gisela Riberas que te pregunta desde su posición como experta en temas de migración ¿cómo percibe la realidad de la migración en la España actual? pues mira Gisela debería ser completamente honesta yo no soy una experta en migración en España espero uno de mis sueños es poderme agarrar un sabático e irme un año ahí con Chus a aprender algo porque es un tema que me interesa mucho entonces no te voy a hablar de experta te voy a hablar de mi opinión vamos a diferenciar mi opinión es que el mercado laboral está más cerrado que en otros sitios en Europa que por ejemplo en Estados Unidos pero es una opinión lo cual dificulta la incorporación de migrantes hay temas que no se tratan que son muy importantes como por ejemplo el tema de la discriminación en Europa el tema de la discriminación tiene unos contextos más religiosos que tiene aquí aquí no se habla de religión aquí se habla de raza pero religión en el tema europeo y en el tema español también es un es un proxy que se dice es un indicador que yo creo que tiene otros indicadores sociales subyacentes por ejemplo el tema de raza se asocia el tema de religión con migrantes que tienen fisionomía que vienen del Magreb entonces se asocia el tema de religión pero también tiene que ver con el tema de raza hay un estudio muy interesante que se ha hecho en España si te interesa leer sobre la inmigración en España sobre la segunda generación de inmigrantes que está hecho con Portes y habla de cómo los hijos de los inmigrantes están integrando en España yo lo leí y luego vi un vídeo de españoles con características fenotípicas o asiáticas y le decían ¿y tú de dónde eres? y le decían yo soy español yo nacido aquí yo soy tan español como tú le decían que bien hablas español bueno es que no sé otra cosa entonces este tema de incorporación en rasgos en temas que ahora que igual no se tratan tanto como son temas de discriminación de racismo y de acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones con los españoles en mi opinión no como experta creo que puede ser interesante mirarnos Rafael Ruiz de Gauna plantea si es compatible la agilidad de intervenir y acompañar a las personas ante nuevas necesidades con los procesos y sistemática que requiere generar estas evidencias que comportan un tiempo largo de la operación a menudo y como se sufragan los postes de la investigación que se puede interpretar que se sustraen a las ayudas directas a las personas o a los servicios que se les ofrece gracias a Rafa bueno varias cosas las investigaciones hay dos cosas hay muchísimas evidencias sobre todo basadas en intervenciones científicas que están demostradas o sea que no hay que que ya hay cuerpos de evidencia bien fundamentados sobre cosas que funcionan entonces yo lo primero que haría sería realmente conocer en el campo en el que trabajo me lo invento vale si estoy trabajando en la intervención con familias recién llegadas por ejemplo familias recién llegadas que tienen padres inmigrantes con niños no sé qué hay un montón de evidencia científica por años por décadas de cosas que funcionan y que no funcionan para esos inmigrantes recién llegados sobre todo para navegar como padre inmigrante servicios y sociedades en las que uno no está acostumbrado cómo navegas el colegio cómo navegas entonces eso ya existe entonces lo primero que yo haría es realmente conocer lo que ya existe que no sé hasta qué punto nos formamos para conocer eso y luego con otras cosas que porque la ciencia está viva y avanza con otras cosas que hacemos es trabajar con la comunidad un ejemplo que te voy a poner ahora por ejemplo estamos aquí con el tema de las vacunas bueno aquí en todo el mundo qué bobada pero aquí hay un fenómeno que se está viendo bastante es el tema de acceso a las vacunas y sobre todo el tema de rechazo a la vacuna que yo no sé si está pasando en otros países pero en Estados Unidos sí hay mucho tema de yo no me pongo la vacuna entonces ahora estamos trabajando con compañeros de aquí en una investigación que ojalá nos den el dinero ahora estamos escribiendo la propuesta para hacer una intervención de cómo motivar fundamentalmente a población que sólo habla español que es inmigrante a que se ponga la vacuna y lo estamos haciendo con centros de salud que llevan más de cinco décadas en la comunidad que son respetados por la comunidad que cuando la comunidad necesita algo va ahí que trabajan con el con el pastor que trabajan con entonces lo que nosotros hacemos es modificar esa intervención en función de lo que los expertos que no somos nosotros es la comunidad nos dicen qué hay que hacer entonces nos llevamos juntando y recogiendo datos de cómo hacer esto quiero decir desde octubre y todo lo que estamos planteando es basado en el expertise de la comunidad básicamente ellos nos dicen esto es lo que funciona esto es lo que hay que hacer y nosotros en la universidad lo que hacemos es traducir lo que ellos nos están diciendo al lenguaje del gobierno federal el National Institute of Health a quien les estamos pidiendo esto para que nos den el dinero que todo luego se va a la comunidad entonces ya vendrán las publicaciones estas publicaciones no van a venir en dos o tres años pero la intervención ya la estamos haciendo en función de la comunidad tercero investigación y esto le has dado ahí en el clavo tú no sabes cómo las investigaciones que hacemos creo que hay mucha más inversión en investigación en Estados Unidos que hay en España esto no lo digo como experta lo digo como opinión por lo que se ve de fuera y luego aquí hay una el tema de investigación también se hace mucho con fundaciones hay mucho hay mucho dinero que es privado pero pero mucho pero mucho estamos hablando del Ford Foundation estamos hablando de muchísimas fundaciones a los que uno puede pedir dinero que aunque es muy competitivo porque todo el mundo pide dinero a los mismos sitios sobre todo a los que son buenos y para que te den un grant pues de cada 100 que piden dan 7 u 8 entonces es muy muy competitivo pero hay hay donde pedir dinero hay donde pedir dinero y además otra cosa que hay es un entrenamiento muy sistemático en las universidades para enseñarnos a cómo pedir ese dinero yo no estoy aquí sentada trabajando conmigo solita yo estoy trabajando con un equipo con gente que sabe o sea hay un sistema está sistematizado entonces ni todo viene al gobierno para nada y luego no es si lo uso para investigación se lo quito a los servicios sociales no es no está en competición Inés López de la agencia se pregunta ¿cree que la muerte del niño latino a manos de la policía de Chicago podría desatar movilizaciones parecidas a lo sucedido con George Floyd y el movimiento del Black Lives Matter? Ignacio Nacho veo gracias por tu pregunta si lo que me no sé si la estoy entendiendo bien o sea las movilizaciones por la brutalidad policial en Estados Unidos han sido bueno no sobre todo desde el último año y hasta que ahora nos han dado el veredicto ayer o antes de ayer han sido continuas pero no solo las movilizaciones sino el cambio sistémico que se está exigiendo a todas las instituciones o sea esas movilizaciones están exigiendo un cambio a nivel sistémico para eliminar racismo a nivel sistémico en todo en todo a todas las instituciones se está cuestionando todo y entonces la cuestión ahora es qué va a pasar y cómo mantener esto ahora que realmente no ha habido movilizaciones ni tan grandes ni un ni este tema ha sido tan importante desde los años 60 entonces ahora tenemos esta oportunidad única para realmente hacer cambios sistémicos que permitan avanzar mover mover esta como se dice mover la aguja hasta hacia equidad a equidad el problema no es la raza el problema es el racismo que permitan el acceso igual a estos medios a los recursos a todos ¿no? José Poriol José Poriol ¿lo estás viendo? Sí pero te dejo Tomás te dejo No, no muchas gracias por tu intervención es que no sé si lo está leyendo el resto de asistentes al foro bueno te agradece tu intervención y pregunta o comenta que la imagen que tenemos de los Estados Unidos es de que hay poca prestación pública directa de servicios sociales ¿quién atiende y con qué recursos educativos y económicos a la infancia vulnerable latina más allá de la escuela? gracias a ver esa es la imagen que se tiene y no es una imagen que va desencaminada a ver en Estados Unidos hay que pensar en un gobierno federal hay pocas cosas federales en Estados Unidos una es la defensa otra son los impuestos y otras son los servicios federales ¿no? entonces por esta ley que dije la gente que lleva menos de cinco años aquí si no es ciudadana no puede tener acceso a servicios pero luego cada estado tiene la potestad para hacer lo que quiera entonces uno cuando piensa en Estados Unidos desde fuera ve un Estados Unidos uno cuando conoce Estados Unidos desde centro ve 50 Estados Unidos porque no tiene nada que ver nada Massachusetts con Texas con California con Florida con Ohio son como países completamente diferentes entonces la atención a la comunidad fundamentalmente está centrada en el papel de los gobiernos autonómicos y locales entonces la mayoría del dinero se gestiona a través de los impuestos a tu estado y a tu ayuntamiento entonces ¿cómo se gestiona eso? hay muchísimos recursos pero haría muchísimo en qué estado vives por ejemplo si eres un niño latino y vives en California ¿verdad? pues tienes unos accesos a recursos bastante generosos si vives en Massachusetts que es el estado en el que yo vivo y trabajo de hecho la cobertura sanitaria es universal 100% 100% y salud también es universal y luego lo que hay fuera de la escuela ¿no? por ejemplo los recursos en la escuela son en temas de servicios los municipales dependiendo del barrio en el que vivas porque se gestiona a través de los impuestos a tu de vivienda yo por el barrio la ciudad en la que vivo dentro de o sea Boston es una ciudad otra es una ciudad dependiendo de la ciudad en la que vivo los impuestos de mi vivienda yo cada cuatro meses tengo que pagar impuestos por vivir en mi ciudad ¿vale? esos son los que se utiliza para pagar los colegios entonces si tú vives en un barrio afluente vas a unos colegios públicos que no te imaginas y tienes unos servicios que no tienes en muchos otros sitios entonces eso es lo que hablamos con acceso equitativo ¿no? a los recursos sin embargo si vives en un barrio pobre tus recursos van a ser mucho menores ¿qué pasa después de las escuelas? ¿cómo se gestiona esto? se gestiona mucho menos desde los gobiernos y mucho más desde asociaciones no gubernamentales son fundamentalmente quien llevan el peso ahora no nos confundamos muchas de estas asociaciones están acostumbradas a pedir financiamiento a fundaciones no al gobierno aunque también muchas reciben fundaciones del gobierno entonces básicamente si te lo tengo que decir en una frase es las fuentes de recursos están mucho más diversificadas yo creo que por ejemplo pueden estar en España que son mucho más centralizadas en gobiernos sean autonómicos o sean nacionales están mucho mucho más diversificadas mira en el panel hay tres preguntas pendientes si te parece cerramos la aceptación de preguntas y resolvemos estas tres vale si si tú mandas yo obedezco Paco López también te agradece tu intervención y pregunta ¿qué efectos tienen estas situaciones de incertidumbre y miedo a ser deportados que vive parte de la población migrante? ¿sabemos algo de su impacto en la salud mental que es diferente a la población en general? totalmente totalmente gracias por esa pregunta no estamos hablando solo de evidentemente a la población no autorizada o indocumentada hay muchos estudios sobre su impacto en la salud mental y es horroroso estamos hablando de temas de ansiedad permanente depresión estrés postraumático pero no solo no me voy a acordar ahora de la cita pero un estudio que se ha publicado recientemente hablaba de que tres cuartas partes de la población latina independientemente de su estatus migratorio ha sufrido problemas de salud mental por el ambiente anti-inmigrante existente fundamentalmente anti-inmigrante latino y por esa racialización del inmigrante latino como indocumentado y la criminalización de ser indocumentado entonces uno de los fenómenos sociales que ha pasado es que se ha criminalizado inmigración y en concreto inmigración latina entonces se ha asociado latino con criminal y a eso se le ha echado lo que se llama un law enforcement o sea se ha usado a los para a las fuerzas de seguridad si quieres locales para para esto entonces hay una en algunos estados por ejemplo se ha autorizado a la policía local échate que te paran tú estás manejando tu coche y te paran claro te paran y que por lo que sea te paran y te pueden preguntar tu estatus migratorio esto sí esto en algunos estados sobre todo en estados con población latina mayoritaria y claro esto se ha protestado un montón porque lleva a el peligro es que lleva o sea que cuando te paran no es puede no estar justificado sino que responde a un perfil que uno tiene racial entonces que te paren precisamente porque se piensan por tus características raciales o fenotípicas que eres inmigrante y que eres indocumentado y entonces ha habido muchísimas protestas a estas legislaciones pero son legislaciones estatales entonces claro imagínate el impacto no solo la población que no está autorizada sino la población que tiene residencia permanente se han visto casos de deportación por cosas mínimas como por ejemplo yo que sé o meterte en estos temas yo que sé alguien yo que sé que se salta un semáforo en rojo que no digo que haya que hacerlo pero en el momento que la policía local interviene y te metes con migración pues ya es un peligro no solo para ti sino para tus hijos sobre todo porque pensar lo que os he dicho antes la mayoría de los de los niños latinos son ciudadanos norteamericanos porque son nacidos aquí pero casi un cuarto está creciendo en familias inmigrantes entonces el estrés no es solo para los papás es para completamente la familia y el horror de si me pasa algo ¿qué pasa con mi hijo? entonces hay muchísima evidencia que de hecho me alegro que hayas preguntado eso Paco porque una de las de las prácticas que desde trabajo social se está peleando bastante es para meter el tema de salud mental en todas las intervenciones que estamos haciendo y esto se ha agravado muchísimo con COVID porque no solo no ha habido acceso a recursos sino que además muchas de las familias no han recibido los cheques de estímulo económicos entonces tienen a esto métele el agravante de no acceso a recursos de no tener trabajo de no tener para comer de tener miedo en ir a educación a servicios de salud entonces el tema de salud mental en concreto en la población latina norteamericana desde el tema de COVID se ha exacerbado como no se había visto nunca yo trabajo mucho con las comunidades y ahora con los centros de salud y me lo estaban diciendo y además hay pocos proveedores que hablen español y que que ahora la gente tiene que esperar tres, cuatro, cinco seis meses porque la demanda es tan, 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 tan alta por todos estos estresores que como que se ha puesto una lupa ¿no? Joan Andreu Rocha pregunta ¿cómo crees que afectan los cambios políticos que están teniendo lugar ahora en Estados Unidos sobre la realidad de los emigrantes latinos? Gracias Joan Andreu pues mira hubo hay es interesante porque ahora con el cambio de administración y cuando en los cien primeros días ¿no? el presidente que tenemos ahora metió la ley de inmigración el otro día estaba escuchando a unos analistas ¿dónde era? ah no en el panel este al que fui del National Science Foundation y decían los expertos decía esto no va a pasar nunca es demasiado ambicioso no va a pasar o sea el paquete es tan grande o sea quiere reformar toda la ley de 1965 ¿no? basada en reunificación familiar quiere regularizar a no sé cuántos millones de inmigrantes indocumentados incluidos los dreamers así como paquete no va a pasar nunca la estrategia es partirlo entre esos chiquiticos e ir pasando poco a poco ¿no? desde luego la situación es desde la administración es muchísimo más compasiva y de querer hacer cambios sistémicos en la legislación en acceso a servicios y a todos que realmente lleven a cambios de bienestar a largo plazo pero políticamente es un campo muy minado entonces lo que reconocía los expertos que la mejor manera de pasar esto es con partirlo en trocitos pequeñitos es como ir a trocitos pero por ejemplo una de las cosas que ha sido muy positiva antes de como digo llevo como un año haciendo estas entrevistas a inmigrantes mayores de 60 años y por ejemplo estaba hablando ahora con mucho recién llegado con mucho venezolano que ha tenido que salir por cómo está la situación y que están llegando y hablábamos como yo nunca pregunto por política simplemente de su situación económica laboral no sé qué y una de las cosas que les estaba costando mucho a esta población era el no tener acceso al mercado laboral entonces ahora por ejemplo con la regularización de los venezolanos como TPS el Temporary Protection Status que les ha dado esta administración que hay casi 300.000 que cualifican esto por ejemplo es algo que automáticamente tiene efectos positivos porque les da acceso a trabajo y les da acceso a poder establecerse y eso que ha parado que los dreamers se quedan pero entonces todo esto hay que pasar la legislación ahora tenemos órdenes ejecutivas que es lo que hace falta porque el efecto es inmediato pero ahora la pregunta es y a largo plazo por ejemplo había una manifestación ahora sobre de un colectivo de la comunidad indocumentada que iban a Washington para decir tu ley no me protege tu ley no me protege esta ley que has puesto a mi me siguen deportando por ejemplo otra cosa que se habla es que la administración anterior la administración de la administración Obama tuvo una de las mayores rates de deportación de todas las administraciones que ha habido entonces por ejemplo entonces por eso yo siempre digo hay que ir a la evidencia intento una cosa es cuando yo voy como bien normalmente en casa de mis padres y tenemos una conversación después de la comida en la que hablamos de opiniones y yo soy la primera que me apunto y la primera que hay con un buen café hablo de todo esto y ese es el espacio de opiniones y de mis tendencias políticas y eso y deben estar ahí pero otra cosa es ir a los datos entonces por ejemplo y la realidad normalmente no es dicotómica ni es simple es extremadamente compleja y la responsabilidad en mi opinión es complejizarla y no intentar simplificarla en los espacios de producción de conocimiento y las intervenciones deben estar derivadas de esa producción del conocimiento luego en otros espacios yo la primera pero la primera muchas gracias me he equivocado eran dos no tres porque estaba repetida la última pregunta en todo caso a mí me toca agradecer a los asistentes del foro a quien no hemos visto pero hemos escuchado algunas de sus preguntas a Chus Morata la presentación y en particular a ti Rocío la intervención sobre todo agradecerte que en un tema tan contaminado ideológicamente y chistas en la reivindicación del trabajo científico y de la depuración digamos de los análisis para no no hacer una mirada digamos mal orientada hacia un problema importante sobre todo te envidio que a las 7 de la madrugada tenga esta capacidad de organizar un discurso tan bello y apasionante y con tanta vitalidad como has hecho muchas gracias muchas gracias a ti Tomás por todo y por moderar también esto y por las preguntas y por esas palabras tan amables y gracias por invitarme a la fundación os adoro lo sabéis y aquí estoy a las órdenes siempre es un privilegio trabajar con vosotros me encanta sois un referente para mí y como siempre sigamos haciendo investigación no por nosotros no por hacer investigación porque nos lo pasamos bien sino porque al final del día esas son las intervenciones que mejoran la calidad de la población vulnerable y aquí es para lo que estamos y eso es eso es para lo que por lo que lo hacemos ¿no? entonces os mando un abrazo un besazo y ahí seguimos y hasta la próxima a ver si puede ser en Barcelona ¿eh? y todas estas perspectivas que nos has abierto interesantísimas también reiterar agradecimiento a la Chus y al Tomás por su participación y también a todo el equipo de comunicación de la Fundación para Tarrés por la organización técnica de este fórum no olvidemos que estamos conectándonos entre océanos y creo que ha funcionado bastante bien toda esta parte técnica pero sobre todo quiero agradecer a todos los participantes que nos habéis acompañado en esta sesión con vuestro interés y vuestras preguntas y aprovecho para informaros que el próximo Fórum para Tarrés tendrá lugar el miércoles día 19 de mayo al mediodía y versará sobre el tema los servicios sociales después de un año de pandemia es decir sobre cómo la pandemia ha afectado y afectará los servicios sociales contaremos para ello con la participación de la señora Ana Viñas que es supervisora y acompañante de profesionales de acción social y educativa del Ayuntamiento de Castelllaljadaru y con el doctor Fernando Fantova consultor social especialista en política gestión e intervención social también investigador y autor de numerosos artículos que seguro que muchos de vosotros conocéis sobre el presente y el futuro de los servicios sociales en España os esperamos pues el día 19 de mayo hasta entonces y en nombre de la Fundación Perra Tarres os deseamos a todos salud y muy buen ánimo muchas gracias gracias gracias